De todo un poco, de todo un poco. ¿Cómo estás? Bien, Khan. Igual un saludo a todas las señoras en su casa. Muy contenta porque igual harto bonito, bonito recebimiento se hizo la semana pasada por los comentarios que hacen. Así que, bueno, acá estamos para ayudar, para dar un granito de arena a todo lo que queremos intervenir, en el caso mío que es ropa. Y eso, para ayudarlas y que todo sea amén, que sea un momento de relax y que se entretengan y puedan aprender, además, qué es lo que nosotros estamos acá para eso, para enseñarles y mostrar algo de lo que nosotros sabemos para ustedes también lo incorporen en sus casas. Y lo bueno es que uno tiene diseños o puedes comprar una polera de algodón o de cualquier detalle. Cualquier detalle, como lo mostré yo la semana pasada. Cuando yo hice esas poleras, me acuerdo que quedó pendiente la azul, la celeste. Y es la que tengo puesta ahora. ¿Se acuerdan que yo la hice? Acá, para el otro lado, ahí está. Yo la hice, le puse esta folia, pegamento, pero yo dije ya, la voy a poner azul. Al final la cambié y la hice, ahí se ve, con folia dorada. Así que me quedó, la intervení con un poquito de un detalle y, como yo les decía, usar poleras, una camisita y les damos un toque distinto. Pero hoy día vamos a trabajar, esto lo que hicimos la semana pasada fue folia, pero hoy día vamos a trabajar los famosos transfer. Hay dos tipos de transfer que quiero aclarar, que son los transfer vinilo, que son como papel, adherentes a la tela, y además los transfer que son en láminas traslúcidas. Hay dos tipos de transfer. Y después tenemos el vinilo, que es este, lo voy a sacar acá, que son piezas, es que es más grueso, igual tengo ahí un trozo, para que incorporemos en nuestras ropas. Estos son trozos de vinilo. ¿Y ese se vende? El rollito, se vende el rollito, sí. Sí, porque uno va sacando, no es para ocupar, porque se ocupan trozos muy pequeños. Claro, pero yo quiero mostrar, por ejemplo, con ese trozo lo que yo hice, que es una chaqueta que está acá, para que ustedes la vean. Miren qué bonita quedó esta chaqueta. Yo intervení solamente en la parte de acá arriba. Ya. Y después le puse acá los bolsillos. Y lo que me iba sobrando, se lo puse en la guarda, acá en la orillita de la entrada al bolsillo. Del bolsillo. Oye, que te quedó bonita. Ya. Esa es la parte frontal de lo que es el vinilo textil, que lo podemos aplicar con plancha. Ahí está. Pero por atrás también le di un detalle. Si ustedes se dan cuenta, le hice en la espalda y además le puse un transfer. A ver, muy similar al vinilo. A lo que tienes arriba. Claro. Esto es vinilo y transfer. Ya. El transfer es el papel. Claro. Y el vinilo es este plástico que aparece. Muy bien. Después yo mostré este otro la semana pasada, pero este está intervenido con folia, como lo hice yo acá en la blusa. Sí. Ya, le puse folia y después intervino la lámina, que es esta. Y le saltaste los ojos también. Sí, le puse resina. Ah, ok. Ya. Ese está intervenido con las dos cosas, folia y transfer vinilo. Y acá, que es la chaqueta, que es muy bonita esta chaqueta, le puse un trozo completo en la espalda. Ok. Ya. Yo la voy a soltar un poquito. Sí. Para que vean que el detalle que tiene atrás, lo que me sobró, se lo puse a los bolsillos. Ahí están los bolsillos. Ahí se ven. Y también el toque, el lenta al bolsillo. Pero este es solo vinilo textil. Y esto es todo, recomendar siempre que esto todo es lavable. Todo es lavable. Entonces, sí hay que trabajarlo bien. Nomás acá vamos a hacer algunas muestras para que ustedes tengan idea de cómo hacerlos en su casa. Ok. Bueno, primero que nada, yo voy a hacer, porque vamos a hacer varias cosas paso a paso. Miren esta polera. Está hecha con transfer. Que son estos, los traslúcidos. ¿Ya? Miren que queda bonita. Entonces podemos incorporar y después cuando ponemos una blusa algo abierta, queda, miren que bella. Hermosa, hermosa, hermosa. Ahí está. Este es transfer. Y muchas veces tenemos estas camisetas. Claro, se nos ensucian. Esta polera era una polera muy viejita, que es lo que decía que iba a mostrar. Está un poco manchadita. Pero miren, le puse otro y le puse también vinilo con un poco de brillo. Y es una polera muy simple. Qué bonito, me encantó. Miren, ¿ves? Y ahí le dimos un juego y de repente como uno, como en la casa se nos ensucia algo. No, y el blanco siempre tiende como a mancharse, ¿no? Claro. Este otro es un delantal de cocina, para que no se viera tan fome. Le pusimos un vinilo. Miren que quedó bello el vinilo. Qué lindo. ¿Ya? Así que eso es más o menos lo que vamos a mostrar el día de hoy. Primero que nada, estos son los transfer, estos son los transfer vinilos. Y acá, ¿qué es lo que voy a incorporar? Yo puse una base de madera. Bajo la base puse un papel mantequilla, para que no se adhiera mucho el calor. Yo acá las tengo separadas. Y qué vamos a poner acá es el vinilo de papel. Yo los voy a sacar. Ahí vamos a soltar, porque yo ya corté. Lo recortaste. Sí, acá tenemos muchas cosas, muchas cosas hermosas. Y el que vamos a aplicar en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este? Como ya lo tengo ahí, ya solté las estrellitas. Este es el vinilo, pero yo lo corté. Ya, o sea, tenemos que recortarlo antes de pegar. Estos se cortan, estos se aplican directamente y uno pega lo que quiere. Vamos a hacer las dos formas ahora. Este es el que se corta. ¿Ves que está cortado? Entonces, yo desprendo acá una telita muy suave, que es el vinilo. Esto es un plástico. Ya, entonces acá yo voy soltando el vinilo. Y acomodo donde yo quiero la pieza. ¿Ves? Es un plástico. Es un ecocuero, pero vamos a sacar estas estrellitas. Yo acomodé bien la plancha intermedia. Nos vamos a ir primero. No es llegar y poner la plancha caliente. Papel mantequilla. Y vamos a protegerlo. Porque esto es nylon, recuerden. Entonces, no necesita estar tan caliente la plancha sobre esto, porque la vamos a recoger. Claro que sí. Siempre con el papel mantequilla nos vamos a ir protegiendo. Yo ahí voy a la mitad de camino, porque estoy fijando el vinilo. ¿Ya? Estoy dando un poquito de calor. Para que no se corra. Para que no se corra. Y vamos a ir viendo. Y después vas aplicando más calor. Un poquito más de calor, claro. Y ahí ya es bien. Pero si yo lo pongo al tacto, esto ya está adherido. Sí. En poca fijación. Y ahora nos vamos a ir. Y yo creo que igual es recomendable las orillas. Las orillas, sí. Es lo que primero tienen que marcar. Entonces, como ya les dimos calor, lo fijamos. Ahora le pusimos más temperatura. Y ahora nos vamos, como lo hice la semana pasada, por los bordes. Si se dan cuenta, yo voy trabajando los bordes y dando el calor. Esta marilín es muy bonita. Hay otras preciosas igual. Como hay gente que le gusta este tipo de diseño. Hay mandalas. Y diseños navideños. Porque sabes que hoy en día hay muchas prendas que uno le coloca diseños navideños. Todo lo que es Navidad ya viene la próxima semana en las muestras que voy a hacer. Ah, ok. Que lo vamos a aplicar como en cuatro cosas. En distintas posiciones vamos a hacer. Vamos a poner toallas, almohadas, cojines. Hay cortinas de baño y también polera. ¿Ven? Entonces, acá yo, lo bueno que tiene que tener es una base sólida. No es una base de las tablas de planchar que sean muy blandas. Muy blandas. Tiene que ser una tablita. Hay tablas de planchar que se les saca eso y puede quedar ahí. Lo protege con papel manteca. Pero algunas tienen unas perforaciones. Claro. Exacto. Ahí hay que tratar de... O en... A más rigor, a veces uno tiene su cocina de... En la casa tiene su mesa de diario. Y a lo mejor ahí armarla. Miren, yo ya le di bastante calor. Pero si tú lo haces en una superficie como esta, plana... Puede traspasar el calor. Entonces, la idea siempre es protegerlo con una madera... Sí, pero tú decías que se podría hacer acá. Claro. Pero... Le pongo un cartón. Ah, ok. ¿Han visto los cartón piedra? Que son duritos. Sí, lo que pasa es que mi pregunta es la siguiente. ¿No pueden ir juntas? No, no. Las dos... Claro. La espalda, digamos, con el frente. No, tiene que estar separado. Por eso yo les indicaba acá que tiene que ir una separación en el interior. Bueno, esto ya está adherido. Yo los voy a mostrar. ¿Y esas estrellitas que están ahí? Es que es más difícil porque para mostrar... Ah, ok. Estas se las pegan ustedes después por ahí. Ah, ok. Pero es para poder avanzar con lo que además traigo, que son las otras cosas. Pero miren. Esta polera... Bueno, esta de etiqueta está lista y todo. Pero miren cómo quedó. Ahí la voy a mostrar. La marilina. Y esto es un ecocuero. Lo pueden lavar y no se les va a deformar nada. Ahí está lista la polera. No es difícil, pero este es el transfer vinilo, que es de papel que uno corta. Ahora, si vamos a aplicarlo en una base blanca, en una blusa blanca y nos gusta el diseño completo, por ejemplo, como este es el girasol, y la base blanca la pueden pegar completa. Ah, ok. Ya. Pero si no, si van a ir a una parte, le tienen que cortar o le dan un ángulo. Así que tienen toda esta variedad de láminas. Miren los diseños que hay. Que son muy lindos para transformar. El gato también es muy bonito. Es bello, es muy bello. Bueno, ya empezamos con esto y ya tenemos. Y eso ya se puede usar. Ningún problema. Ya está listo para llegar y usarlo. Acá vamos a ir un poco con el tema de la... Que yo mostraba este vinilo. En los jeans hay gente que le pone folia. Acá le vamos a marcar un poquito a esta pierna del pantalón, porque este era mi pantalón y ahora va a ser un pantalón pescador. Tengo que hacerle la basta nomás. Ah, bien. Entonces, acá se dan cuenta yo qué voy a hacer. Voy a planchar el vinilo. Ahí está juntando las dos piernas. Ahí no hay separación. No, porque el vinilo es distinto. Ah, ok. Ya, el vinilo es distinto. Entonces, acá vamos a poner por parte. Hay mucha gente que le gusta Animal Print en todas las cosas. Entonces, a lo mejor armar alguna tenida que quieran. Si se dan cuenta, lo que voy a hacer yo en este rato. Voy a planchar el vinilo. Los vamos a fijar más que nada. Más que planchar, los vamos a fijar. Yo estoy fijando, solamente fijando. Para que después yo pueda pasar la plancha. ¿Cuál es la gracia del vinilo? Que yo puedo poner la plancha sobre él. Y no sé, si se dan cuenta. No sé. ¿Y si ese vinílico se aplica solamente en las telas gruesas o puede ser también blusa o polera? En todo. En blusa le puedes hacer detalles, le puedes hacer cosas. Pero con el mismo sistema, me preocupa una cosa. ¿Qué cosa? Que creo que te lo pregunté anterior, en la tela que ahí igual hay que colocar una tabla debajo o se puede hacer como lo estás haciendo la tela. Lo vamos a trabajar en tela. Por ejemplo, en una de estas, cosas sí tenemos que poner una tabla de protección. Bien. Siempre hay que poner. ¿En este caso no? En este caso porque el jeans es una tela más dura. Ok. ¿Eso dejar claro? Claro. Porque de repente la amiga dice, no. Esto tiene que estar muy frío, muy frío para después desprender porque en este rato esto está extremadamente caliente acá. Entonces acá, si se dan cuenta, yo estoy aplicando la plancha sobre el vinilo y no me está dando, no se ha recogido nada. ¿Ya? Y acá lo vamos a dejar que esto enfríe porque esto no puedo llegar y tirarlo porque se me va a desprender porque esto al dar el calor suelta una goma. Bien. Una goma adherente. Entonces acá lo vamos a dejar reposar. Mientras yo avanzo, miren que he entretenido el pantalón ahí. Ponerle colores a las niñines, miren. Todavía le falta esto, pero tiene que estar frío. Y para eso yo traje mi chaqueta, que es otro tipo de chaqueta, pero miren lo que les hice. Le puse solo vinilo al bolsillo. Ya, y ahora vamos a aplicar el otro vinilo en el otro bolsillo que ya viene cortado. Bien. Y acá atrás, miren. Le puse esa guarda. Y a esta guarda, antes de pegar el bolsillo, la vamos a ubicar bien acá. Y le vamos a aplicar otro adorno como lo hice en la chaqueta anterior. Esto tiene que estar lisito. Acá vamos a elegir la lámina. En este caso yo voy a elegir algo que sea similar con azul y que no sea tan de otro color. Bueno, también le podemos poner otros colores. Pero la idea acá vamos a elegir, entre todas estas maravillas que hay, miren, miren este. Que es, miren qué linda es esta. Ah, sí, no, exacto. Y un picaflor. También quedaría bien. Pero la idea es combinar un color que sea ad hoc al color azul. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar. Acá viene esta parte que yo les explicaba. Por ejemplo, esto tiene mariposas y cositas. Entonces, yo voy a cortar acá. Y voy también a cortar porque acá trae una escritura que no corresponde a que quede pegada. Entonces, esto lo voy a incorporar. Yo no quiero que quede la mariposa así. Muy bien. Entonces, le vamos a dar un toque. Ahí, la vas a inclinar. La vamos a inclinar. Yo pongo sobre este papel porque este papel aguanta todo lo que es el calor. ¿Todos estos materiales te llaman por teléfono? Sí, me pueden consultar. Están todos los, la información, me pueden seguir por la página. También tengo paso a paso. Y también estoy subiendo la parte del programa a las páginas. Ok. Entonces, acá le vamos a ir dando calor. ¿Partimos igual con un calor suave, una temperatura suave? En este sí puede ir directo un poco más fuerte. Ah, ok. Entonces, acá me sobraron las mariposas y esta beauty que está acá, que la vamos a incorporar aquí. Si uno puede hacer maravillas con su ropa. Después, lo que voy a mostrar también va a ser el pintado en ropa con producto que llegó, que es para transformar todas sus pinturas acrílicas que tenemos en la casa a pintura de tela. Ah, bien. Entonces, ya no tenemos que hacer mucho gasto para poder transformar y tener que comprar pinturas de tela. Ahí le vamos a dar ese toque. Vamos a poner la mariposa ahí. Y después vamos a soltar el otro vinilo que está pegado. Porque todo esto tiene que ser desprendido cuando está frío. Bueno, he mostrado varias cosas en lo que es jeans, en lo que es tela, que le mostraba ahí la cocinera, en la polera también. Entonces, la idea es que ustedes vayan viendo todos los productos que se están incorporando, porque estos son productos que están llegando nuevos. Por supuesto. Voy a ponerlo esto sobre encima para no estar corriendo. Entonces, acá vamos a ver. Si este corazoncito está listo, debiera estar frío. Yo empiezo a levantar acá, si se dan cuenta. Esto tiene una tela. Miren. Tiene una tela. Y ya salió. Está adherido. Esto tiene una tela. Ya salió. Vamos a ir por todas. Para poder sacarla, porque esto ya se enfrió. Eso es importante. O sea, después que se haya pasado la plancha, aplicado el calor. Esto está frío. Hay que sacarlo frío. Frío. No se puede sacar, ¿cómo se llama? No se puede sacar en temperatura caliente, porque esto es una goma. Entonces, la levantamos. Ahí salió. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, nos quedó el jeans listo. Listo. Para que tú lo toques, Cam, que la verdad queda como eco cuero. Esto debiera estar frío. Todavía le falta un poco. Igual yo lo voy a levantar. Nos vamos a ir tirando el papel. Miren qué bello. Miren. Miren. Tomo el papel y lo voy como enroscando hacia atrás. ¿Cierto? Afirmo el vinilo. Y con esta mano, porque esto ya está más tibio. Saco el plástico. Lo mismo voy a hacer acá. Tomo el papel, lo doblo y lo empiezo como enroscarnos, ¿cierto? Vamos a la mariposa. Lo bueno que tiene ahí, no tenemos que recortar, porque yo pensaba... Este viene listo. Hay que recortar y a veces tienen cosas muy pequeñas que es difícil poder recortarlas. Incorporar eso, claro. Entonces acá vamos a dar vuelta ya la chaqueta. Si ustedes se dan cuenta, miren que quedó bonita. Ahí. Muy bonita. Y después el bolsillo, el otro, se incorpore igual. No sé cuánto tiempo nos queda. Cinco minutos. Ah, nos queda. Estamos bien, estamos bien. Entonces acá se dan cuenta, miren, acá en esta parte hay que tener un poco de paciencia. La idea de pegar el vinilo que no sea al extremo del borde. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Trato de marginar el corte bajo la línea salmón. Bajo el corte en este caso porque este es el color que tiene esta mezclilla. Entonces, para que me quede centrada ahí. ¿Ya? Entonces, ponemos nuevamente la plancha y empezamos a aplicar el calor. En este rato la plancha yo la tengo caliente porque está funcionando mucho rato. Entonces, la idea es mostrar para que vean la chaqueta completa. Ya vieron el pantalón, le queda muy bien. Hay personas que la están aplicando también en la zapatilla el vinilo. Y en los colores, vamos a dejar un ratito la plancha. Se puede colocar en la zapatilla. También se aplica cuando son de lona. Miren qué lindos los colores que llegan del vinilo. Miren. Acá yo tengo varios. Hay animal print en oro, en estos colores. Miren. No, si tenemos variedad de colores. Diseños y colores. Diseños y colores. Entonces, acá, como en las esquinas se levanta más, le aplicamos más el calor. Sí, porque es importante. Las esquinas porque de repente el roce hace que se levante. Pero si te dan cuenta, la chaqueta negra está muy bien adaptado el vinilo. Se le dio el calor suficiente. Suficiente, claro. Ustedes en la casa le dan un poco más de calor, le dan un poco más de tiempo al trabajo. La idea de acá es mostrar cómo uno lo va aplicando, más que nada. En este rato tienen que marcar muy bien lo que es orilla y de ahí darle un poquito de presión. Al dar la presión, ya tenemos listo. Entonces, acá voy a dejar la plancha. No le voy a sacar la tela porque todavía le falta un poco más de calor. Pero es para que vean la idea completa del proyecto. Ahí está la chaqueta con sus dos bolsillos. Este está listo porque este ya tiene el vinilo pegado. Recuerden que este de acá, todavía se le falta sacar la tela. Pero la parte de atrás ya está lista. Miren, quedó bonito. Ahí. Y ahí podemos transformar todas nuestras... Voy a mostrarla, dejarla acá para que después se vea. No le sacamos esto porque le falta más calor. Y ahí está el bolsillo de la otra chaqueta. Junto con la otra chaquetita que yo les mostraba, que es esta. Miren qué bella. Ok. Ahí está listo. Bueno, y la variedad de láminas son infinitas. La verdad que hay muchas láminas, todo lo que es transfer, todo lo que es decoración. Acá yo las voy mostrando porque arriba está la cámara. Miren qué belleza de láminas. Miren. Esto es lo que es la parte transfer. Y acá está la parte que es el vinilo textil, que es el más grueso. Hay una carpeta de mucho, pero miren, miren qué lindo esto. Este gatito que se ve está ahí al revés. Lo vamos a dar vuelta. Pero miren, pegale, hay gente que es amante de los gatos. Ah, sí. Y pegale en una chaqueta, en una blusa blanca. Hay otra Marilyn también por ahí dando vuelta. Miren, los mandalas, que son colores muy bonitos. Además, también se puede pegar en el muslo de un pantalón. Muy bonitos los colores, ¿ah? Sí, miren esa, que son colores y que podemos incorporar tanto pintado. Miren ese mandala. Acá está la señorita Marilyn. Miren, qué linda. Se ve muy linda. Y había uno, acá están estos caballeros, que son Mickey Mouse. Los famosos, ¿no? Claro, esto lo pueden incorporar en bolsas, los pueden hacer en bolsos playeros y armar todo un juego. Miren este que es el gatito, para armar almohadas o bolsos para las mamás en maternidad, que les gustan los animalitos también. O armar la bolsa para su propio gatito. Así es. Hay gente que sale a pasear con su mascota. Así que ahí están los proyectos. Ahí están los cascanueces. Los cascanueces, las coronas, miren qué lindo. Yo quería ponerle esto igual a la chaqueta que incorporaba el color azul. Pero la verdad que no soy muy amante de los lobos. Así que ahí está. Bueno, infinidad de papeles que hay en lo que son los vinilos textiles. Así que ese era el proyecto que yo tenía para ustedes. Que les guste mucho. Que lo disfruten. Toda la información que quieran. Y cualquier información. Como marcar y diseño. Claro, ahí están todos los datos ahí, en la banda abajo. Así que me pueden escribir. Me demoro en algún rato en escribir porque tengo otras cosas. Tengo, corro para todas partes. Así que agradecer igual de todo el cariño que las personas nos han dado. Tanto al canal, ustedes principales. Porque nos volvieron a abrir las puertas a muchas personas que quieren mostrar lo que nosotros hacemos, las manualidades. Y para la gente que se incorpora a Televidente, a aprender de nuestras cosas que nosotros damos con harto cariño para ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Luisa, por nuevamente juntarnos. Nos vamos a ver la próxima semana. Sí, ya vienen las cosas navideñas. Viene mucho Navidad con este tipo de cosas. Y además, quería mostrar que mi cajita, si ustedes se dan vuelta ahí, también tiene transfer y también se adhiere a la madera. Ah, muy bien. Eso está. Ahí está. Ahí está la cajita, que es mi guardador de vinilos. Bien. Ahí está la cajita. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Luisa. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Bien, amiga, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos.